Bueno, ¿estás en directo, Dani? ¿Estás en directo, Dani? Yo seguro... Bueno... La plataforma amiga... Yo haré directo de Farcadia, seguro. Porque como... como hay... Como ahí no... No hay riesgo de que ponga contraseña. Y ahí sí que voy a jugar. Que es la gracia. No como en el server nuestro, que al final... No juego. O rara vez... O rara vez puedo jugar. Muy bien. Sí, a ver si se descarga rápido. Vale. Molve. Venga, un abrazo. Chao. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Hola, hola. Bienvenuti. Bienvenuti. A ver. Estoy buscando una cosa. Pero como soy... Medio idiota. ¿Cómo puedo compartir en... Instagram, por ejemplo, en las historias de Instagram que estoy en directo? ¿Qué pasa, Largo? Pues... Porque... Es el ratico que tengo. Porque... Ahora Michuki está... Comiendo. Pero cuando termine y se eche la siesta... Que es... Una marmotilla. Pues... Pues tenemos que seguir con... Preparando... El evento del viernes. Que va a estar guapísimo. Creo yo que va a estar guapísimo. No sé cómo compartir en... En Instagram. En... ¿Sabes? Para que se vean las stories. Que estoy en... No sé cómo hacerlo, tío. No sé cómo hacerlo. En fin. No pasa nada. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, pues me voy a darle un ratito a las espaditas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Guapísimos. Pues... Ay, no. Continuar. No. Eh. Eh. Ya. Ah. Ah. Vale. Que lo has compartido en WhatsApp. Y yo eso... Toma el enlace. Sí. Pero yo cómo comparto esto en... Instagram largo. Es lo que no... Es lo que no sé. Es lo que no sé. Si yo también lo puedo compartir aquí. Mira, por ejemplo. Estoy en directo en Twitch. Pum. Y te lo comparto ahí. Pero no sé cómo hacerlo... En... En Instagram. ¿Sabes? En fin. Copia-pega en un story. Ah. El enlace. Directamente el enlace. El enlace directamente. A ver. Yas. Yas, coñaso. Eh... Instagram. Vamos a ver. Eh... No. Nuevo. Madre mía, eh. El más ágil. Vale, pero... Yo no me quiero ver. Eh... Porque me sale como para hacer... Joder, chaval. Esto es prueba, ensayo y error. Tengo que aprender a hacer estas cosas. Porque yo no me quiero ver en el fondo de... No quiero que verme yo ahí. No hay nada para... Espérate, te lo comparto. Y te etiquetas. Ya. Vale. Pero no hay una manera de poner un directo de esto, es un reel de esto, como se llame. Y que no me vea yo. Que no, o sea, que sea una imagen del... Una foto o... Ah, aquí. Claro. Qué listo. No contaban con mi astucia. Para, 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 pa, pa... Uff. Uff. A ver, no. Va a ser que no, eh. Ya lo... Investigaré. Tengo que prepararme algo. Una pantalla o algo. Una imagen. A ver. Me he equivocado. Tenía que cargar una partida. Uff. Uff. Cargar aventura. Esta no es. Esta es la que está haciendo el grado. Esta que es la que empecé yo el otro día. Creo que en dificultad máxima, creo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Stuart? Largo. Tata. Creo que estás por aquí. Currando. Currando. Muy bien, hombre. Muy bien. No esquivarás el siguiente. Pues bien. Cansado del trabajo. Con ganas de jugar un ratito. Con ganas de jugar un ratito. Y me estoy descargando un juego que me han dicho Dani y Anita. Que es de... Que es de... Como de Kars. Pero de Disney. Tiene buena pinta. Está chulo, la verdad. Con los personajes de Disney y tal. Se está ahí descargando. Lo probaremos. Lo probaremos. ¿Cómo lo has podido compartir, Ruth? ¿O cómo...? ¿O qué? ¿O qué lo qué? Te he dicho. Descargando. Eh, Stefi. ¿Qué es lo que? ¡Coñazo! ¡Bien! Cards y Disney, si, 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 es que lo tiene todo Lo tiene todo para ser mi juego favorito, largo Vale, apaga ese cacharro y toma asiento A ver, ¿qué es lo que ha compartido? Ah, guaita Vale, pues Si, hago así Hago así Oh, vale Y me tienes que explicar cuándo vamos a la monga Pero tú vas a trabajar ahora, ¿no? Estefi Es que y mi chuki está comiendo Y el largo está trabajando O sea que realmente Claro, tú te vas a trabajar ahora, claro Cuando cambies el turno Que podamos coincidir O el fin de semana Si este fin de solo Yo creo que este fin de solo haremos evento del viernes O sea que El sábado por la noche Hora España Podríamos echarnos unos Among Us Unos Among Us Y echarnos unas risas con el Among Us Que está guay Y estrenas tu Tu Play 5 Me han dicho que en la Play 5 En el Among Us Siempre eres el impostor Siempre te sale impostor Por tener la Play 5 Es el premio Es el premio Por gastarte los cuartos Por gastarte el dinerete Pues este viernes Evento en Ark En el server Comprarse una PS5 Para jugar Eres gilipollas Es tontísimo Este viernes Evento de Day by Day ¿Cómo se dice? Day by Daylight ¿No? Day by Day by Daylight ¿No? ¿Se llama? El que hemos hecho ya alguna vez Ahí en el pueblo de En el poblado ese de Fjordur Pero esta vez Lo haremos En En una cueva en Ragnarok Que va Está quedando Espectacular ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué no me sale ningún botón? Ningún Aquí Que está quedando Espectacular Espectacular O sea El escenario Es guapísimo Mitsuki Yo no sé si este Fila echaste una mano Al final O se lo ha hecho todo Mitsuki Pero Está impresionante El escenario Y la idea Y lo que tendrán que hacer Los supervivientes Lo que tendréis que hacer Los supervivientes Para salir Eh Ojo Que ayer Estuvieron Estuvimos dándole vueltas Bueno Al final Mitsuki Largo Encontraron Un Un rollo Que va a estar guapísimo Va a estar guapísimo Yo creo que va a estar guapísimo Nos lo pasaremos bien Nos lo pasaremos bien Mira como toca la guitarrilla Ah bueno Hiciste Es verdad Hiciste Que yo sepa La zona ahí Donde estuvimos Con la hoguera Y contando historias De terror El otro día No La zona esa Eso lo hiciste tú Creo ¿Verdad? Ya Muy guay Muy chulo Muy chulo Muy chulo Luego más tarde En un rato Un ratito Que juega Esto un ratito Y más tarde Entraré allí Cuando corte el directo Y seguiremos Con la decoración Y demás El faro El faro La hemos bautizado Como la torre Del alquimista Yo creo que Es que Ayer se lo decía A estos Que No descarto Tirar el mercado Actual abajo Y que Y que Y que eso sea El mercado A partir de Ahora Porque es que Me gusta mucho Y hay un par de casas Y como están Es que bueno Ya lo veréis Ya lo veréis Está muy guapo O sea Modificando alguna cosa Nunca más Eh Podría ser Poblado ahí Mercado Perfecto Con diferentes casas Que sea una Si si Es la calentada Que si que si Que es la calentada Pero si te lo paras A pensar Largo Tú que querías Hacer el tema De Como una chatarrería Como para no Es que es perfecto Porque tienes ahí Varias casas Y Y cada uno Puede tener ahí Su casita Y Y sus Películas Vamos a calmarnos Y nos sacará la vida No lo encontrarás En ningún mapa El imperio lo sabe Que este sitio existe No En realidad Sabéis que tengo razón Oye ¿Por qué al largo Le sale la estrella Ya a Estefino? Ahora que veo esto Te rentan Pues probablemente Si Soy el que más subs ha regalado Eso sí que es verdad Te contaré más de mi plan Cuando llegues a la cámara Porque yo regalé El sub a largo Pero el largo Pago dos también ¿Y por qué le regalaste La sub a largo? Es que para pegarse Tiro Mola Tío Pero es que Me gustó mucho Bueno ya lo veréis En fin Entonces busco a un Jedi Ah yo pensaba que Que te la pagaste Para ti Digamos Porque el largo También pagó dos Y una Una se la Se la Automáticamente Fue para Sergio El largo Tiene dos subs Ahora mismo Mira los Ferox Ah Una Sergio Y otra Luigi Ostras Vale vale O sea que El Luigi También es Suscriptor El Luigi Se pegó una calentada Con la Peach Bueno En realidad Molta Molta Gracias Muchas gracias No No tenéis que hacerlo O sea Lo agradezco Por supuesto Y Espero algún día Comprarme la Play 5 Gracias a vosotros Pero No tenéis que hacerlo Vale Aquí de momento No puedo hacer nada Porque no he aprendido Ciertos poderes Que Se aprenden Más adelante Entonces Ni tampoco Tengo al robotito Aún Claro Es que acabo de Ahí Ahí Venga Bitch Venga Bitch Una Play 5 Para jugar a Among Us Claro que sí Entre otras cosas Ahí va Un lugar seguro Para meditar Solo necesito Concentrarme Meditation Está guay Este juego No sé si Bueno Largo Tú sí que lo habías visto Pero está guay Este juego Está muy guay ¿Ves? Entrenamiento De meditación Descansar Sí 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 Este 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 lo había empezado Yo en Modo Difícil Si no me equivoco Vale largo Pues 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 ahora hablamos Largo Cuando estés Por casa Y demás Mira Me escribe El Cristian Por Whatsapp Que ponga Alertas Para los Bitch Y demás Sí Chef Pero Es que Es que No he podido Configurarlo Aún Tío La idea Es que esta Semana Me ponga Con ello Y haga Ciertas Configuraciones Que este Este es el primer Directo Que hago Bueno El segundo Directo Que hago Después De 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 ¿Qué haces Steffi? Venga Ahí Con los Bits Ya Escoñaso Vídeo De Perro Follando Ahora tengo que seguir al bichito este Pues este juego está chulo Y salió gratis, ¿sabes? Es uno de estos que te salen gratuitos cada mes Y me parece un juegazo Mira a la tía ¡Vamos con los bich! Está chulo, ¿eh? ¡Eh, Rich! ¿Qué tal, Rich? Sí, sí, es que es un juegazo Ahora he vuelto a empezar en modo difícil Y el objetivo quiero es... Sacarlo al 100% Vale, Steffi, que vaya bien el trabajo, baby Dudo que nos veamos esta noche Eh, gracias, Steffi De verdad, gracias Van a sacar el 2 Hostia, pues... Pues qué guay, tío Eh... Intentaremos pillarlo Intentaremos pillarlo Claro que sí Y meterle caña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es un bicho enorme? Yes Espaditas Esto yo creo que no lo tengo aprendido No ¡Uy! Susto ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah, por aquí Yo me quedé... Yo me quedé cuando rompe el sable Cuando rompe el sable Ahora mismo no me acuerdo Bueno, y ya para el final, ¿no? Eso es ya para el... ¿Dónde se ha quedado el robot, tío? ¿Dónde se ha quedado el robot? Es para el final, sí Es de las últimas... De las últimas partes del juego Que ya vas con el sable Con el doble sable Y lo puedes... O sea, lo reparas De tal manera Que ya puedes... ¿Ahí llego? ¿Qué va? Eh... Ya vas con... Dos sables, digamos Tengo que pasar al otro lado Lo puedes... ¿Salen muchos enemigos? Hermana de una bruja... Eh... Correcto En el... Exacto Donde está la... En el planeta este de las brujas Eh... Hola, amor Sí Esa parte está guay Con los sables dobles y tal ¿Lo sabías? ¡Saludad todos a Slydirsta! ¿Qué tal, cariño? Es mi... Es mi señora Pues... Pues... Pues sí, Rish Está... Esa parte es chula Ese más... Ese planeta está chulo La verdad Ese planeta está chulo Y... Tiene zonas así bastante oscuras y tal Que te metes un poco en el de este Y ojo, eh Tiene su rollo Tiene su rollo Hay que usar un vocabulario Para menores Espera Te puedo ayudar La witchy Oh... Jeje Vale Vamos a arreglar al robotillo Bueno El conector está roto Pero... Creo que así podrás poder andar Se está descargando Grau Se está descargando Un... Un juego Que es... De Cars Pero con personajes Disney Con los personajes de Disney Que es un juego Que acaba de salir Sí Acaba de salir El juego Hoy me lo han dicho Mira a Michuki Se han oído el audio Michuki no duerme siesta hoy Ahora en... En un cuarto de hora Eh... Se conectará Podrá hablar No sé qué color me gusta más De momento la voy a dejar ¿Qué le pasa a tu play, Rich? ¿Qué quieres decir? ¿La tienes estropeada o algo? Eh... ¿Vede? Yo por ahí no quepo Tranquilo Me encontraré una... Ostras... Ah, sí Es verdad Que me lo dijiste Cierto Cierto, cierto, cierto Que me lo dijiste Tío Eh... Pues sí Ojalá que la puedas recuperar Claro Esas enredaderas llevan Alguna parte Ojalá resistan Eh... Espero que sí Hola, streamer famoso Hola Hola, streamer que ha perdido la humildad Escúchame No te oigo Te has unido al audio Pero no te oigo Mitsuki Eh... Soy tímida Dices Que te está viendo el grau Mitsuki Saluda Eh... Escúchame Pero la pensión ¿Por qué te denuncia? Yo entiendo que la pensión Llegasteis a un acuerdo O algo así, ¿no? Por lo... Poco que sea al respecto Eh... Eso... Si llegáis al punto ese Llegamos a un acuerdo Claro Ya está Pero entonces ¿Qué denuncia? Si tú estás cumpliendo Con el acuerdo ¿Por qué te tiene que denunciar? Joder, macho De verdad ¿Un estimulante? ¿Cuántas sorpresas? Oh Pues... Y entiendo que ahora Pues te ha sacado 200 euros más ¿No? O 100 euros más Te habrá sacado Vale Venga Sube a bordo ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿No te acuerdas? Ah... Bueno, has ganado el juicio, tío Al final eso es lo que importa Entiendo que eso significa Que seguirás pasando La misma... Claro Pues seguirás pasando Más o menos La misma pensión Que estabas pasando Que es la que En un momento En un principio Se llegó al acuerdo Nada, tío Pero yo lo siento De verdad Que estas cosas, tío Tengan que pasar Entiendo que no... Que no... Que no... Ha sido decisión tuya O hacerlo a propósito Y tal Pero joder, tío Porque al final Siempre están los nenes Por el medio, tío Y... Es muy jodido, tío Es una porquería Que... Que estas cosas pasen, tío De verdad Hola, Elena Hola, cariño Tanto... A buscar campamento Para verano Para el nene ¿Qué edad tiene Tu hijo, Rich? Hijo o hija No sé si es un nene Eh... No sé si es un nene O una nena Cinco años Muy bien Un nene Un... Como el mío Más o menos ¿Qué edad? ¿Qué edad tiene el grau? Elena ¿Qué edad tiene? Hace seis en julio No El mío hace... Haces mapas De donde hemos estado Cinco El mío hace cinco En junio Es un año más grande Que el mío Ah, no, no Coño Hace seis en julio Sí, sí Es un año más Es un año más grande Que el mío Y sabe jugar a Ark Le ponían local Con GCN Para que no muriese Sí, yo hago lo mismo Con el mío Yo hago lo mismo Con el mío Pero también le gusta, eh También morir Digamos, por así decirlo Eh... T4 Ainz Claro, T4 Ainz Y... Y en junio Hace cinco Ya lo he dicho bien Esto no lo puedo hacer Ahora mismo estoy perdido A ver el mapa Eso está bloqueado Por ahí no puedo pasar Y tengo que irme Para allá abajo O por la cuerdita A veces Me cuesta ¿Para qué nos vamos a engañar? A veces me cuesta Recordar ciertas cosas Como Claro, para poder jugar Pero por qué no puede jugar No, y Astrid también ¿Sabes qué pasa, Michuki? Que Astrid me conoce Perfectamente No me acuerdo Ni de mi edad A veces Entonces... Y lo importante Es que he acertado Al final Me acuerdo Del año En que nacieron Más o menos Claro Si es que Se le da Demasiada importancia Porque no sé Cómo poner la cuenta Para el juego online Pero... Pero ¿Cuál es el problema Con la cuenta Tata? Es que no lo entiendo No sé cuál es el problema Con la cuenta Alucinaría Si Chacro Gracias, cariño Gracias Si soy Si soy Si soy ¿Qué vamos a hacer? Si soy Lo siento No puedo ser perfecto Soy guapo Soy simpático Soy Portento físico Soy trabajador Soy amable Soy educado Pero tengo una memoria Terriblemente mala Tengo una memoria Terriblemente mala No sé No se puede ser perfecto De alguna manera El universo Me tiene que mantener humilde ¡Apártate! Hostia Que he pichado No me estaba fijando En la vida Tío Me estaba fijando En las barras Del medio De abajo Del centro Y no me he fijado En la de la vida Tío Me cachis Me estáis distrayendo Me estáis distrayendo Con tonterías Minecraft va con cuenta De Hotmail Y ya está Pero yo no sé conectarla Cuando vengas Lo haces Eh Que bicho tan feo Entiendo que te refiere Que bicho tan feo Y el del juego también Eh Vale Tata Pues el fin de semana O lo que sea Bueno este fin de semana Creo que suben ellos Eh Pero Pero sí O si tú no la vas a usar Que la suban el fin de semana Y miro de Y miro de hacerlo ¿No? Ya está Miro de hacerlo El El fin de semana Y que cuando se la bajen Ya esté Eh Configurado Currata ¿Por qué estoy aquí? No me jodas Otra vez aquí Bueno Pues Pues ni modo Me lo pienso Que estás haciendo No Pues como tú veas A ver Como tú veas Como tú veas Como tú veas Ya mismo Alcanzo a Carly Sí Yo creo que Eh Eh Yo creo que ya mismo Le puedo hacer Raid a Severete Y que Empiece a ganar dinero Ese chaval Si era allí Ay ¿Por qué no he subido Por ahí? ¿No sube? Eh Carl Borotas Carl Borotas Carl Borotas No serás Carl Borotas ¿Chavio? 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 Eres tontísimo Eres tontísimo Aquí está Ahí ha entrado Mi mejor amigo ¿Qué cojones? Mi mejor amigo A ver ¿Esto va para arriba O no va para arriba? No No va para arriba Muy bien Pues si no va para arriba Iremos para abajo Para abajo sí, ¿no? ¿Qué tal, chavios? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas la espalda? Mi niño Hostia, ese bicharraco, tú Me va Voy a ir primero a por este Hostia, es que te hacen polvo, eh En difícil Es que en el modo este chungo Te hacen polvo, eh Cualquier toque que te dan Te hacen polvo Me cago en la leche Ya está Ya es que ya me ha merendado Es que ya me ha merendado De una Es que te come de una F F, tal cual Es que no te das ni opción No estoy acostumbrado A jugar En modo difícil No pasa nada Michuqui, de verdad ¿Por qué estás en Muteada? Si has entrado al audio Hija ¿Por qué no quiero interrumpir Pues sí Pero sí Pero que te tienes que hacer Te tienes que hacer famosa, Michuqui Ay, espera Perdón, eh Es lo que tiene vivir en un garaje Me muteo un segundo Os dejo con Michuqui Y su versión de piches piches Pero en michis michis Adelante, Michuqui No voy a cantar eso aquí Druida Canta Todo el mundo quiere que cantes Yo te doy el pie Michis, Michis, Michi Pero, a ver Es que ya me olvidé El principio A ver No, no te has olvidado Adelante, por favor Ah, me interrumpiste Ya no canto A ver, voy a cantar entonces Michi Ven a mí Con tu ronroneo Da mi amor Michi Di por qué Llega siempre hasta el amanecer Michi, Michi Michi, Michi Michi, Michi Yo, yo te quiero abrazar Michi, Michi Michi, Michi Michi, Michi Michi, Michi Yo, yo te quiero abrazar A diario veo un bichis que es una adicción Mi éxito más grande es crear tu religión Mi, yo, miro ese bichis que es mío será Y lo podré abrazar Michi, Michi Michi, Michi Michi, Michi Yo, yo te quiero abrazar Michi, Michi, Michi Michi, Michi, Michi Michi, Michi Michi Yo, yo te quiero abrazar Listo, ya, fin Adiós, me voy Ya no sé, ya no sé si estoy muteado o no estoy muteado ¿Estoy muteado o no? Se fue Druid Algún día volverá No se preocupe Sí, Rich, te voy a dar un abrazo de Michi ¿Hola? Sí, tenemos que esperar a ver si llega a Druid Porque parece que se habrá ido a saludar a los suegros Y bueno, chat ¿Qué cuentan? ¿Qué tal su día? ¿Qué están haciendo? Hola ¿Qué tal? No, Druid是什麼 Ay, Truid los mentiras No te estoy fingiendo que no te escucho Estoy fingiendo que no te escucho Si se te escucha Ups Druid Bueno, así asusté al streamer Al streamer famoso Yo sí lo escucho Bueno, ahorita ya no se escucha Hola Largo, bienvenido, ¿cómo estás? No, pasa que ahorita en la puerta del garaje Y dijo Me estáis vacilando ¿Qué más? Largo, ¿cómo va esa historia? ¿Ya la tienes lista? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Que sí que se me oye, idiota Me habéis hecho entrar Me habéis hecho entrar Llevo, llevo Te juro que llevo cinco minutos Dándole al botón para arriba y para abajo Me tengo que agudiar Un aplauso para Vizuki Su versión de Michi Michi En fin Que está muy difícil El juego En el modo este Experto Porque es que ese tío Me va a matar de una Es que eres tontísimo Ay, que me he caído No, 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 no Hay que huir de ese tío Necesito Es que me va a reventar Es que me va a reventar Es que está todo el rato en rojo ¿Pero por qué está todo el rato en rojo? ¿Tú te das cuenta? ¡Ahora! ¡No! ¡Mizuki! Dímelo ¿Por qué te boteas? Yo me calme Hola Juan Perdona Juan ¿Qué tal compañero? Ahí te veo Gracias Gracias Se escucha Gracias Que hay una persona honrada Obvio Ya se te escucha Sí, claro Tengo que ver En qué posición Tiene que estar el botón Vale Para arriba Se me escucha Perfecto Vale Tata Pues Que te Siente Bien el café ¡Cállate! ¡Cállate! Nos escucha Largo Entra la llamada A apoyar al streamer famoso Y hacerle bullying Bueno Yo creo que voy a intentar Otro camino Mira que dice el Rich Es cierto Lo que acabas de decir Del café No se ha escuchado ¡Cállate! Tú también Hay que buscar otro camino Porque es que Ya estoy cansado De que De que me mate Ese tío De verdad No puedo ir Por otro sitio Es que tengo que bajar allí Es que tengo que ir allí Es que tengo que ir allí Por la derecha ¿Qué quiere decir por la derecha? ¿Por qué derecha? O sea Tal como estoy ahora O sea Tengo que bajar aquí A ver Que soy daltórico No disléxico ¿Vale? A ver Es que el único camino Que tengo para ir aquí Right now Es que por ahí No puedo ir Porque no tengo La habilidad Para pasar por las piedras Estas Por las paredes Si hay que bajar Salta Baja para abajo Sois tontísimos En fin ¡Vamos para allá! De una Sin pensarlo ¡Vamos para allá! Mira Aquí tengo esto Para meditar Es que soy idiota También Guardo aquí Y me ahorro Me paro aquí Hago un descanso Que no lo he hecho Porque Cuando le das a descansar Digamos que Te guardas Aquí El punto Claro hombre Es que eres Es que eres Tontísimo Que no te enteras ¡Vamos para allá! Pero reaparecen Los enemigos Claro Pero los enemigos Que hay para atrás Me da igual Si a mí El que me preocupa Es ese Que está todo el rato De color rojo Que hasta que no lo esquive Esquivo 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 Y le de un toque Es que no me va a dejar tranquilo Es que mira Es que te mata de una Tío Es que te mata de una Pues Michuki No he tenido tiempo De configurarlo La verdad A ver cuando Mi moderadora Me hace unos emotes Bonitos Creo que voy a usar Los mismos Voy a usar Exactamente Los mismos Que en Discord Los tengo guardados Ahí en el ordenador Y voy a usar Exactamente Los mismos De Super Mario Y de Bola de drag Dragon Ball Dime Dime Michuki No sé Cómo lo ha hecho Allison Que tiene Como Vinculado El Discord Y el Twitch Y cuando alguien Paga suscripción Los que están Los que están Dentro del Discord Pueden usar Los emotes De Twitch Si Viste Cuando usas Ese perrito Que está abrazando Un corazón Bueno Son del Discord De Allison Pero porque Me regalaron Un software En su canal De Twitch Vale Huye Huye Uno Que investigues Eso El caso Es que yo No O sea El Discord No es Mi canal De Discord Me entiendes Pero Pues bien ¿No? Ya Pero No 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 Muere Que te come El sapote Que te come El sapote Vale Vale Rich Suerte Con eso Adiós Rich Suerte Cuídate Eh Has visto Como acababa Con él Y Eso te dará Fuerzas Para recoger La cocina Como un auténtico Campeón Es que es eso Mitsuki Al final El Discord Hostia Había otro aquí El Discord Es del Del server No 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 Es el Discord De druida ¿Qué? ¿Te vas a crear Un Discord? No Bien En modo experto No se juega igual Que el normal No En No son solo espazos Claro En el modo experto Tienes que gritar Apretar los dientes Y levantarte un poquito De la silla Es la diferencia Con el modo normal Eh Pues en principio No me voy a crear Un Discord Mitsuki No No me considero Tan Tan famoso No me parece necesario Sigue Sigue Adelante Yo 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 Te quiero Yo te quiero Pegar Perfecto Perfecto Eh No No Porque no me ha salido El anuncio Grauichi Eh Cuando se haya descargado Eh Mañana 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 No No Porque mañana He quedado con Navarro Que me va a enseñar A jugar Minecraft Pero El jueves Podemos probar El Juego este Nuevo De Los coches Mañana Es día de Tutoriales Navarro Y aprenderemos A jugar Minecraft Que el tío Sabe bastante Y O eso dice Lo comprobaremos Mañana Y me enseñará Algunos Truquitos Básicos Así me gusta Y aquí Es donde No sabe jugar Minecraft Y el juego Fallen Order El experto Largo O sea Que yo soy Soy más de espaditas Que de Minecraft Es que no me gusta mucho El Minecraft La verdad Reconozco Que tiene su Su cosa Y al final Estar ahí Pues farmeando Haciendo de la casita Tal Tiene su rollo Pero Es que no me acaba De gustar En fin Pero como al Grau Si que le gusta Como al Grau Si que le gusta Pues Hay que aprender Hay que aprender Que los conceptos Básicos Ya los tengo Porque ya he estado Practicando Pero es que Es bastante Complejo El juego O sea Tiene muchas historias El juego Ese Y a ver Si Aprende un poquito Porque a ver Si Lo que no puede ser Es que mi hijo Sepa más que yo De jugar Minecraft Correcto Correcto Ahí estoy Corre por la pared Corre por la pared Corre por la pared No Pues por esta pared No Por que pared Claro Pero para llegar Allá arriba Necesitaba O sea Esto está muy bonito Pero En la Nintendo Corre por Para Subir allí Necesitaba El doble Salto Hasta que no llegue El doble salto Que se aprende En Kashyyyk Cuando llegue A Kashyyyk Podré Volver aquí Para subir Allá arriba Ahí está Como corre el tío Y ahora ya Efectivamente Ahora ya puedo Pasar por ahí Porque ya puedo Correr por la pared Podría pasar por ahí También desbloquearíamos Este camino de aquí Porque ya puedo Correr también Por la pared esa Efectivamente Vamos para allá Vamos para allá Como dice la Steffi Mizuki ¿Tú qué sabes? Vamos para allá Eh Que hay ahí abajo Algo había ahí abajo Que he visto yo Ah Jolines Tienes que subir Para arriba Ey ¿Qué has visto El robotillo por ahí? Algo ha visto Que se ha separado ¿Qué has visto? Rey Escaleado Los pececitos Los peces Los peces Los peces Hop 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 Buah Es una zona De meditación La usó Alguien familiarizado Con la orden Alguien familiarizado Eh Mitsuki Vamos a ir a ¿Qué hora es? Seis y media Hay que Seguir con 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 lo del evento Para el viernes ¿No? Sí Hay que decorar Correcto Pues Eh Largo Dices Tienes que subir Para arriba Concretamente Por aquí Aquí Eh ¿Qué dices? Tienes que subir Para arriba Pero ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí no puedo subir Porque necesito El doble salto Y demás Tengo que ir Para allá Hay que seguir decorando Ahí hay bastante Tralla Vais a Os va a gustar El evento De este viernes Os va a gustar Os va a gustar Hay que seguir Mizuki Me encanta Que estés A tope Que digo Que les va a gustar El evento Del viernes Ah pues sí Eh ¿Quién va a ser Directo Del evento Tú y yo? O este fin O largo Este fin Este fin No puede El cerebro Se está yendo De streamers Este Y si no van A quien no le guste Van Efectivamente Ahí está Qué cojones A quien no le guste Este fin No puede Hacer directo Con su Limitada Conexión Sabes Pues ni modo Pues ni modo Pero puedes Hacer tú Y puedo Hacer yo ¿No? Al final La gente Que te ve A ti A mí no me ve La gente Que te ve A ti Y al revés Al revés Estaría guay La verdad Estefi Hace directos De 40 segundos Hace Hace cortos Estefi Hace cortos Eh Dios La espada Más rápida De la galaxia Alguien acampó aquí Se emocionaron Al descubrir Una criatura gigante Que vive cerca Garrapulgas No sé qué decirte Si eran garrapatas O pulgas La verdad A ver Miradlo Mirad Tú misma La verdad Es que ni una cosa Ni otra Ah ¿Qué es eso? Pues No lo sé ¿Un Mosquito? ¿Un mosquito Sapo? Un mosquito Gigante Y asqueroso Se metió Yes Es una combinación De gusano Con Salamandra ¿No? Gusano Sí Pero Seguro que sí Ay Mierda Vamos al otro Y ahora ataca a este Y ahora te ataco yo Y ahora ataca a este Uf Polines Tío Es que me está poniendo En problema El mosquitín Este De verdad Es que es difícil Ya lo he dicho Muchas veces Pero es que es difícil En el modo experto No No estaba acostumbrado Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Y vamos para allá Bueno yo creo que vamos a llegar Allá arriba Guardaremos Y nos iremos Y nos iremos Y nos iremos para Ark Cerraremos directo Amigos Cratche mile Como siempre Cada día Somos Unos pocos más Se llama Splox Sí El bichete Cada día Somos unos poquitos Más por aquí Y de verdad Que muchas gracias Ahora solo falta Malditos perros Que empecéis A darme dinero Largo 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 Invítate a sub Largo Bueno amigos De verdad Muchas gracias Por pasaros Cierro directo ya Porque nos vamos A Ark Y Vamos a hacer Cosas de admins Nos vemos Y hablamos Mitsuki Despídete Bye bye Se cuida Uno Michis 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 Yo Adiós Michis ¿Qué? adjusted